Llegó la mujer del futuro. Mujeres, hola, ¿cómo estás? Ay, mujeres, mujeres, ¿dónde estoy? Me perdí, me perdí. Mujeres, vamos en el reto de 45 días y este reto estamos hablando de no entiendo a los hombres. Yo no entiendo a los hombres. Mujer, ¿usted entiende a los hombres? Bueno, si usted entiende a los hombres, la felicito. Usted es una mujer muy, muy, muy tenaz, muy, muy berraca, porque es que entender a los hombres, esto es una cosa seria. Pero ahora la pregunta es, ¿usted se entiende a usted misma? No, yo no me entiendo a mí misma, conmigo misma, de mí misma, soy incomprensible. Imagínate, si tú eres incomprensible, ¿ahora cómo vas a entender al otro? Entonces, por acá estoy haciendo un resumen, muchachas, de las preguntas que me hacen. Esperen un momentito que las hice, yo las tenía por acá. Y el detalle es, tenemos muchos problemas. No entendemos a los hombres, no entendemos la pareja con la que nosotros estamos, menos nos entendemos a nosotras. Y estamos en un conflicto y estamos en un gran, gran problema. El tema de hoy, ¿cómo se llama? Su cerebro se entrena con repetición. Su cerebro se entrena con repetición. ¿Cómo nosotros vamos a entrenar el cerebro? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Consultas de las clientas. Vamos a ver qué me consultó por aquí. Por aquí hay una que me dice, míreme lo que me pregunta. Vamos a escribirla tal cual como me la escribió ella. Quiero su ayuda para, para por qué no tengo suerte toda mal mío económico en el amor. Todo mal lo mío económico en el amor. Estoy escribiendo como me lo pusieron, ¿ok? No, no, no estoy arreglando la, la, ¿cómo se dice? La información. Estoy escribiendo tal cual me pusieron aquí en la bandeja de entrada. Entonces, ¿por qué me va tan mal en el amor? Es que, es que no entiendo qué me pasa. No entiendo a mi marido. A mí, ¿por qué me va tan mal en el amor? Quiero saber cómo, si mi marido me quiere. O sea, estas preguntas que me están haciendo aquí, oica, no entiendo a los hombres. Quiero más información. No entiendo a los hombres. ¿Cómo hago para retener a mi marido? Óigame, pues. Quiero saber cómo retener a mi marido. Esa es otra. Quiero saber qué sigue con esta mujer. Quiero saber si mi marido sigue con esta mujer. Quiero saber si mi marido sigue con esta mujer. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Nosotras estamos muy, muy pendientes de, 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 del otro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quiero saber, esa es la pregunta. Quiero que me ayude. No tengo suerte en el amor. Ok, tú no tienes, tú no tienes suerte en el amor. Esa es la pregunta. Tú no tienes suerte en el amor. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Esa es la, la, la cosa. Yo no entiendo a los hombres y tengo un problema que no sé qué voy a hacer. Listo. Entonces, ¿usted qué quiere? Usted quiere atraer el amor de su vida. Eso es lo que nosotras queremos. Nosotros queremos atraer el amor de nuestra vida. Pero, y si yo te dijera, ¿y por qué mejor no empiezas a reprogramar tu ADN cuántico? ¿Por qué no empiezas mejor a reprogramar tu cerebro? En vez de buscar cómo atraer aquel otro, más bien yo voy a empezar a reprogramar mi cerebro. Ayer estuvimos en el Mastermind, muchachas, y les cuento que nos fue muy bien. Muchas gracias a todas las que estamos en el Mastermind. Nos fue súper bien. Bueno, por aquí hay que... Señor, ayúdame. Estas son muchas cosas. Tranquila, Marimelda. Enfóquese. Enfóquese, tome agua y tranquilícese. Llevo cinco minutos y no he arrancado. ¿Por qué? ¿Por qué se demora tanto, Marimelda? Es que tengo que pasar acá al grupo el link. Muchachas, estoy en vivo. Estoy en vivo, mujeres. Ok. Me voy a enfocar. Resulta que el cerebro aprende por repetición. Ese es el título de voz. Y entonces, vamos a continuar con el título que vamos trabajando. A mi entendimiento, la sincronicidad se da con las creencias. Muchachas, el cerebro, la tarea del cerebro es materializar su creencia. Entonces, a mí me va muy mal en el amor. Entonces, ¿usted qué va a traer? Más mal en el amor. Yo no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender acerca de cómo es el cerebro y cómo está organizado ese pensamiento, esa creencia, ese programa. Y entonces, a mi entendimiento, la sincronicidad se da con las creencias, con los programas, los sucesos que experimenta y la forma de pensar del pueblo. Tu cultura, tu manera de pensar, mujer, tu manera de pensar hace que tú atraigas a ese hombre, a esa persona, los dos se necesitan y los dos se atraen. Entonces, si usted tiene unas creencias acerca de los hombres que son machistas, que son infieles, que los hombres todos son iguales, que los hombres están, todo eso usted lo atrae. Es como una fuerza que va atrayendo. Y eso es a nivel neuronal y a nivel bioquímico, porque usted necesita de esa química que tiene ese hombre. Y por eso se juntan, porque nosotros somos como unos átomos y generamos unos bioquímicos en el cerebro. Y al generar esos bioquímicos en el cerebro, pues, obviamente, atraemos lo que nos hace sentir esa persona. Entonces, el cerebro se entrena con la repetición. ¿Con la repetición de qué? Con la repetición de esas nueve variables que nosotras estamos trabajando. Entonces, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir por partes. Entonces, del mismo modo, juntamos, la física cuántica nos habla de las partículas subatómicas, o sea, nosotros dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser, nosotros somos como unos átomos. Nosotros somos unas, cuando nosotros nos emocionamos, generamos como una bioquímica. Y esa bioquímica es, genera una atracción, genera un campo electromagnético y genera una atracción. No sé si puedes ver cómo, en la medida en que yo voy moviendo esto, se va moviendo esto. Y entonces diría uno, mira qué magia la que tienes tú. No, yo no tengo magia. Son las redes neuronales que hacen como una especie de atracción. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para no atraer hombres que me maltratan? ¿Yo qué tengo que hacer para no atraer hombres que son infieles? Entonces, tengo que cambiar mi químico que genero en el cerebro. ¿Por qué? Porque yo soy adicta a esos bioquímicos que genera el cerebro. Y mira que el borrador no atrae esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Tengo que cambiar mi manera de pensar, mi forma de ver las cosas. Y por lo tanto, tengo que cambiar los bioquímicos que generan mis pensamientos y que generan mis emociones. Listo. Hasta ahí, muchachas. ¿Les queda claro? Pero, en consecuencia, la sincronicidad la puedo entender como un evento que aparentemente está relacionado entre sí. Es decir, mi propósito y la realidad que estoy viviendo hoy. Sin embargo, existen coincidencias, casualidades, sincronicidades, pues ocurren en el mismo tiempo, involucrando una serie de variables y números de repeticiones. ¿Por qué es que usted repite y repite los mismos hombres en su vida? Yo no entiendo a los hombres, pero es que usted no está preocupada por entender el cerebro de los hombres. Usted está preocupada porque el hombre haga lo que usted quiere. Usted está preocupada porque la ame. Pero si usted no se ama, ¿cómo la va a amar si usted no se ama? Usted está preocupada para que la valore y la respete. Pero si usted no se ama ni se valora ni se respeta, ¿cómo la va a amar y la va a valorar y la va a respetar? Entonces, ¿qué pasa? Que usted repite y repite y repite patrones. Echa este hombre y se consigue otro. Echa este otro y consigue otro. Y echa este otro y se consigue otro. Y su química no la cambia. Entonces, echa ese hombre. Pongámoslo así. No sé si ustedes lo entienden, muchachas. Porque es que es muy importante que ustedes entiendan esta parte. Por ejemplo. Yo tengo una creencia, tengo un programa y yo atraigo todo lo que pase por mi lado que tenga esa misma creencia y esa misma información. Yo voy atrayendo. Yo soy como un imán. Y eso es a nivel bioquímico, a nivel del cerebro. A nivel bioquímico, a nivel del cerebro, yo voy atrayendo las cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Lo que yo tengo que cambiar no es el personaje. Lo que yo tengo que cambiar es la bioquímica que genera el cerebro, entrenando al cerebro. Y cómo creo nuevas redes neuronales por repetición. Y cómo estamos haciendo, repitiendo todos los días y educándonos. Entonces, las repeticiones son para nosotros decir, bueno, voy a parar. Voy a parar. Voy a empezar a darme cuenta. Marimelda, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me educo? Bueno, entonces, vamos a hacer. ¿Cómo nos educamos? Entonces, voy a sacar este libro donde nosotros estamos educándonos. Y hay una parte de este libro en la página número 72 que habla, esperen un momentico para que retomemos el día de ayer. Y, ¿qué se me hizo? Aquí está. Para que retomemos el día de ayer. Nosotros ayer habíamos dicho que nosotros tenemos tres cerebros. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro... Ay, es que no estoy viendo. Esperen un momentico. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ok. ¿Qué nosotros dijimos? Tenemos tres cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano. Tenemos el cerebro límbico, que es como el mamífero. Y lo representamos de esta manera para que nuestra mente pueda comprender los términos. Entonces, tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y un cerebro mental o un cerebro humano. Ayer dijimos, ¿y cómo aprendemos? Aprendemos por repetición. Estamos aprendiendo por repetición. ¿Y para qué es que estamos estudiando? Para poder entender el cerebro del hombre, porque el cerebro del hombre es distinto al de la mujer. Y cada uno tiene tres cerebro, si usted se imagina el enredo que nosotras tenemos mujeres. Entonces, cada uno tiene tres cerebros y el hombre los tiene diferentes a nosotras. ¿Cómo nos vamos a entender? Pero eso no lo sabían en la época de mi papá. Hace 80 años la neurociencia no estaba tan adelantada como hoy. Hace 80 años no había sistemas de información como los de hoy. Hace 80 años no nos podíamos educar y nos tocaba quedarnos como monitas, como animalitas, pensando que los hombres eran de esa manera y que nosotros teníamos que sufrir. como el monito, como las monitas allá, todas ahí acumuladas, con los muchachitos ahí cuidando los monitos y el mono allá, yo soy el mero mono, macho, alfa, que aquí nadie puede llegar a no ser de que me maten. O sea, ya evolucionamos. ¿Por qué? Porque hay sistemas como este, está la escuela, está la educación, está el internet. Ya nos dimos cuenta de que las mujeres pueden ser de una manera diferente, ya pudimos ver que hay un mundo globalizado, pudimos darnos cuenta de que no todas las mujeres tienen ese machismo y que no solamente es el alfa, no. Y que ellos piensan de una manera y que nosotros de otra. Y que la ciencia y la neurociencia ha descubierto que tenemos tres cerebros. Y que esos tres cerebros tienen. Ahora bien, déjame decirte cómo es tu cerebro según la evolución de la humanidad, muchachas. Nosotras estamos evolucionando. Ahora hay más evolución. ¿Por qué? Porque nosotras, las mujeres, ya tenemos acceso a la educación. Antes, hace 100 años, una mujer no podía ir a la universidad. Antes una mujer solamente hacía lo que el hombre le dijera. Antes una mujer era mandada por el esposo. Ya la situación ha cambiado. Ya nosotras nos podemos educar. Ya nosotras podemos ir a la universidad. Ya nosotras podemos votar. Ya nosotras podemos hablar. Ya nosotras podemos educarnos. Y hay una evolución de la humanidad. Por eso estamos estudiando. Cómo entender el cerebro. Y gracias a eso, a la neurociencia. Entonces, ah, es que nosotros somos así. No, nosotros no somos así. Nosotros tenemos un sistema en el cerebro. Y esos tres cerebros tienen una función cada uno. Bueno, mira, nosotras aprendemos por repetición. Ahora bien, déjame decirte cómo es tu cerebro según la evolución de la humanidad. Entonces, nosotros somos seres que evolucionamos. Tenemos tres cerebros. El reptiliano es un cerebro instintivo o de supervivencia y es con el que tomas acción. El límbico es un cerebro emocional y es con el que sientes. Y el neocortés es un cerebro racional y es con el que piensas. Fíjate que a este punto ya conoces con qué parte del cerebro piensas, con qué parte del cerebro sientes y con qué parte del cerebro actúas. Entonces, vamos haciendo un resumen, muchachas. Necesito que hagamos el resumen. Cuaderno, colores, lápiz, por favor. Cuaderno. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar, señoritas. Señoritas, cuaderno, lápiz, lápiz, lápizero. ¿Dónde están los dibujos? Cuando usted dibuja, a usted se le activa todo el sistema nervioso. Mire que los niños aprenden cuando dibujan. Cuando usted dibuja, activa todo el sistema de sus neuronas, de su sistema nervioso para coordinar y para poder entender. Y, muchachas, nos tenemos que educar. Si usted no se educa, no va a entender a los hombres, ni se va a entender a usted, ni va a entender a nadie. ¿Por qué? Porque su cerebro es diferente. Entonces, me hace el favor y vamos a dibujar. ¿Qué estamos haciendo nosotras, mujeres, aquí? Dibujando. María Imeldi, yo para qué quiero dibujar, mi amor. Señor, para que aprenda a tener inteligencia. Las mujeres hace 100 años no se educaban. Qué pecado, pobrecitas. Yo amo a mis abuelas, a mis ancestros. Ellas no iban a la escuela porque ellas eran las mamás que cuidaban los niños, que eran muy juiciositas y que hacían lo que el hombre les dijera. Es más, por aquí estaba mirando la historia de las mujeres. Les voy a leer una parte de acá. María Imelda, pero es que usted me está metiendo reprogramación neurocuántica con la Biblia. Sí, mi amor. Es que yo le voy a decir de dónde venimos nosotros las mujeres y le voy a leer. Y escúcheme lo que le voy a decir, que tengo mucho que decirle. Mientras que dibujan un reptil, dibujan una amiquita, un mono, y dibujan su rostro o su cara porque usted es humana. Y dentro de usted hay tres cerebros. Y dentro del hombre también hay tres cerebros. Hay un cerebro reptiliano, hay un cerebro que es como de un mono alfa, y hay un cerebro que es humano. Y esto ya está comprobado científicamente por la neurociencia, no me lo estoy inventando yo. Vaya, busque las fuentes, artículos científicos de neurociencia. Y esto es algo que se ha descubierto en el último siglo. Ni siquiera esto era viejo. Listo. Esto es una cosa. Vaya dibujándolo y le voy leyendo esto, mire. Vaya dibujando. Se lo va a poner ahí para que lo vaya dibujando. Aprenda. Su marido tiene un cerebro reptiliano. Aprenda. Su marido tiene un cerebro de mono alfa, macho. El que se consigue todas las monas, y yo aquí, que soy un macho, y todas allá, yo las cuido para que no se las coman y les pongo hijos. Y solamente lo destierran siempre y cuando venga otro más guapo que él, y lo casque y lo mate. Ese es el macho alfa. Y así actúan los hombres. Pero, ¿por qué? Porque es biológico. Lo mismo que nosotras las mujeres, nos quedamos ahí cuidando a los niños, ¿por qué? Y con qué vamos a comer. ¿No ve que en la selva nos van a comer los otros animales? Entonces, nosotras nos aguantamos porque queremos sobrevivir. Pero, mi amor, estamos evolucionando la ciencia, el internet, la globalización. Ya, ya, tranquila. Usted que está por allá en el Ecuador, por allá en una finca, tiene internet. Usted que está por allá en el Perú, por allá en una finca, tiene internet. Nosotras que estamos en Estados Unidos, tenemos internet. Entonces, ya las mujeres nos comunicamos de una manera cuántica y empezamos a dibujar. Listo. Mientras que usted dibuja, le voy a dejar un, algo que dice aquí en una de Pedro 3 y dice, Cuando un hombre se convertía, por lo general, a la religión. Estoy hablando de la religión. Cuando un hombre se convertía, por lo general, traía a su familia a la iglesia. Véase, por ejemplo, la historia del carcelero de los Felipos, en Hechos 16, 29, 33. Por contraste, entonces, en la época de la Biblia, te estoy hablando de por allá en la época de Pedro, en la época de, espérenme, digo, el marco histórico. Eso fue por allá en los antepasados, pero es que no encuentro aquí la fecha. Ah, alrededor del 62 al 64. No, pues, estamos en el siglo XXI. Bueno, hace muchos años, muchos años atrás, cuando se escribieron estas escrituras. En esa época, el hombre era el que mandaba, el hombre era el que tenía la autoridad, y el hombre era el que decía que religión y que tenían que hacer toda la familia completa, incluyendo la mujer. Pero, si una mujer se metía a la religión cristiana, y se metía a la religión de Dios, de Cristo, a la religión de la fe, a la religión del amor, a la religión de esa donde hablan de la fe, entonces, el hombre no la dejaba. Oiga, muchachas, muchachas, esto está bueno, esto es un chisme. ¿Cómo que el hombre no la dejaba? No la dejaba. Ella tenía que irse al escondido. Porque el hombre no la dejaba, porque el hombre era el que mandaba. Entonces, para la mujer era muy difícil salir de la casa a esa nueva religión. Y entonces, venga, les voy a leer el chisme. ¿Quieren que le lea el chisme? ¿Sí o no? Que tengo un chisme. Pero como no quieren, como no me dicen que lea el chisme, entonces yo no lo voy a leer. Entonces, esto lo dice en una de Pedro, y dice así. Se me perdió. Muchachas, se me perdió. Ve, ¿qué se me hizo? Ay, muchachas. Ah, mire acá, dice. Cuando un hombre se convertía, por lo general, traía a toda su familia a la iglesia. Véase, por ejemplo, la historia del carcelero de Filipos, hecho 16, 29, 33. Por contraste, una mujer que llegaba a ser cristiana, por lo regular, iba sola a la iglesia. Muchachas, nosotras estamos sufriendo desde hace años. Nosotras estamos sufriendo desde hace años, muchachas. Este sufrimiento no es de ahora. ¿Dónde está sufriendo, Luisa? ¿Dónde está sufriendo, Marta? Vamos solas. ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí en la Escuela Cuántica? Educándonos solas. ¿Por qué? Porque al marido no le interesa. A él no le interesa. Él dice que nosotras somos unas viejas chismosas que estamos perdiendo el tiempo y que él no sabe a qué nos reunimos y nos tiene rabia y se molesta con nosotras. Pero es que eso no es desde ahora. Eso viene en el ADN y es una cosa de ancestral. Mire, es que, es que, mire, por contraste, una mujer que llegaba a ser cristiana por lo regular iba sola a la iglesia. Ay, señor. Ay, Dios mío, ilúmíname, señor. O sea, que las mujeres en los años 62 a.C., muchachas, es que en la fecha, alrededor del año 62 y 64 a.C., y estamos en el 2020, o sea, ¿qué han pasado? No, pues es que yo ya ni sé. Dígame si eso no se trae en el ADN. Dígame si esta desvalorización no se trae en el ADN. Y apenas la neurociencia está explicando que es que los hombres traen un cerebro reptiliano, traen un cerebro mamífero de un mono y traen un cerebro humano. Y nosotras también somos unas monitas, somos unos reptiles y somos humanas. Y entonces tenemos una mezcla. Pero eso, ¿quién lo dijo? La neurociencia. Dijo que nosotros, el cerebro, se ha ido evolucionando. Hemos ido evolucionando. Y entonces, así como nosotros vamos evolucionando, así tenemos que educarnos y renovar el espíritu de la mente. Aquí es donde está el espíritu de la mente. ¿Y cómo hacemos? Leyendo, mi amor. Lea. Le estoy leyendo. Escuche pues lo que le estoy leyendo, que esto está muy interesante. Cuando encontraste una mujer que llegaba a ser cristiana, por lo regular, iba sola, sola, ponga esa palabra sola, por allá es que usted viene sola a la iglesia, bajo la ley romana, mire que es que esto es ancestral. Bajo la ley romana, el esposo y padre tenía, oh my God, tenía absoluta autoridad sobre la familia, incluso la esposa. ¿Cómo le parece a papá? Es que esto de los, es que la autoridad de los hombres viene en la sangre, y hasta religiosamente, en cultura, el hombre era el que tenía la autoridad sobre la familia y la esposa, o sea, que las esposas, nosotras éramos unas, como si fuera un perro, y querían más a un perro que a la mujer. Y eso les estoy hablando de esa época. Todavía, yo creo que a mi papá le tocó, ¿cierto papá? Los abuelos trataban mal a las mamás, las, no las trataban bien. La mamá mía le pegaba a usted, pero, porque mi mamá ya estaba aprendiendo, y era más inteligente. Esa gente, ya no se dejaban joder. Ya no se dejaban joder. Pero entonces, eso está cambiando, es con mi mamá. O sea, mi mamá es la que ha hecho cambios. Pero a mi mamá le tocó sufrir mucho. Pero a mi abuelita le tocó sufrir mucho maltrato de parte del abuelito, porque no la, en ese entonces, él era el que tenía la autoridad. Yo creía que era el que mataba, y la palabra de él era muy claro. Ok, perfecto. Testimonio de un padre de 80 años, muchachas. A mí esto no me digan, que nosotras estamos aquí perdiendo el tiempo. ¿Cuántos años va a cumplir? ¿Cuántos años va a cumplir? Porque necesitamos entender que nosotros tenemos que hacer una reprogramación neurocuántica. Tenemos que entender que este problema que nosotros traemos es ancestral. Miren que tengo el ejemplo de mi papá. Los hombres piensan diferente a las mujeres, y fuera de eso, por herencia, por herencia, a mi papá le tocó maltrato del papá con la abuelita, del abuelito con la abuelita, pero era normal, no eran malos, sino que era normal. Y era el hombre el que decía que se hacía, que no se hacía. Era el hombre el que tenía la autoridad. Ahora, ¿Aló? Ok. Voy a leer aquí. Por contraste, una mujer que llegaba a ser cristiana, por lo general, iba sola a la iglesia. Bajo la ley romana, el esposo y el padre tenía autoridad absoluta sobre sus familias, incluso su esposa. Y ahora nosotras las mujeres ya no queremos que nos manden los hombres ni nos digan qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¡Eso, Sandra! ¡Llegó Sandra! ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. ¡Buenos días! ¡Ay, muchachas! ¡Tan lindo Dios! ¡Sandra! Ayer que estuvimos en el Mastermind, estoy entendiendo completamente por qué Dios me está diciendo tantas cosas hermosas. Ya estoy entendiendo. Imagínense que la información que yo tenía del libro de Romper Maldiciones a mí se me perdió porque se me dañó el sistema, el disco duro de la computadora y me tocó resetear toda la información. Y ayer en el Mastermind, muchachas, les cuento el chisme del Mastermind, ¿quieren chisme de Mastermind? ¿O no lo quieren? Maribel, es que usted hace muchas cosas y me enreda y yo no he podido coordinar las ideas. ¿Por qué no termina de coordinar esta idea y después cuenta el chisme? Ah, bueno, listo. Hago pues eso. Listo. Cuando un hombre se convertía, por lo general, traía a su familia a la iglesia. Véase, por ejemplo, la historia del carcelero de Filipos, Hecho 16, 29, 33. Por contraste, una mujer que llegaba a ser cristiana, por lo regular, iba sola a la iglesia. Bajo la ley romana, el esposo y padre tenían autoridad sobre las familias e incluso los esposos. Escriba eso. Escriba eso, muchachas. Escriban eso. Bajo la ley romana, voy a escribirlo acá para que lo tengan. Bajo la ley romana, bajo la ley romana, bajo la ley romana, el esposo, el esposo y padre tenían la autoridad absoluta sobre todos sus familiares, incluso la esposa. se entendió, se entendió mujer, se entendió mujer, de dónde viene ese abuso que tienen los hombres por nosotras. viene desde antes de Cristo. Viene desde antes de Cristo. Oh my God, Señor, ayúdame. cómo romper cadenas, cómo romper con esos patrones, cómo romper con esas creencias, Señor, si nosotros somos humanas, si nosotras somos mujeres, si nosotros tenemos amor, pero miren lo más lindo que dice acá, no he terminado de leer, voy a seguir leyendo. qué belleza. Si el marido no estaba de acuerdo, oiga, Luisa, escuche, si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de la esposa, no, pues es que esto ni mandaba hacer, esto ni mandaba hacer. Si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de su esposa, ella podía poner en peligro su matrimonio. Oh my God. Al exigir sus derechos como una mujer libre en Cristo, pero tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos indicándoles que no tenían que predicarles a su esposo. Ay, muchachos, necesito ayuda, necesito ayuda. Voy a volver a leer porque yo necesito volver a leer. Muchachos, voy a volver a leer. A ver. Bajo la ley romana, el esposo y padre tenía autoridad absoluta sobre sus familias, incluso su esposa. Hasta ahí me queda claro. ¿A ustedes les queda claro? Bueno, si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias que estamos haciendo nosotras aquí las mujeres del futuro, nos estamos educando y estamos reprogramando con nuevas creencias y aprendiendo sobre el cerebro y cómo piensa el hombre y cómo piensa la mujer, pero si su marido no está de acuerdo con esas nuevas creencias y él le dice que es que nosotras estamos como unas viejas chismosas, que nosotras estamos perdiendo el tiempo, que nos estamos volviendo, ¿cómo es que se dice cuando fanáticas? Que si es que entraron a una nueva religión, entonces aquí vamos a encontrar una respuesta, ¿quiere que le lea la respuesta? Dígame, sí, Marimelta, quiero que siga leyendo para poder entender, listo, voy a leer. Si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de su esposo, ella podía poner en peligro su matrimonio al exigir sus derechos como una mujer libre en Cristo, o sea que nosotras las mujeres podemos exigir derecho porque somos libres en Cristo, ¿ve? Mira, bueno, pero Pedro, venga pues que es que Pedro me está cayendo bien, Pedro me cae bien, muchachos, a ustedes les cae bien Pedro, eso lo dicen una de Pedro, Pedro, vamos a poner aquí una de Pedro, Pedro, eso está escrito, Pedro, una de Pedro tres, una de Pedro tres, muchachas, miren que hermosura, entonces, Pedro, un hombre nos ayudó, ay tan lindo ese Pedro, me cae bien, Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas, ah, entonces, Pedro, vamos a ponerlo aquí, Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas, ay, mira, vamos a ver qué le dijo, dice, Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos, y nosotras estamos casadas con incrédulos, y eso pasó hace en el año sesenta y dos, sesenta y cuatro antes de Cristo, y hoy en el año dos mil veinte estamos casadas con incrédulos, no que sea esto, señor, ayúdanos, ilumínanos, señor, la suerte que hoy hay internet y nos podemos comunicar, la suerte que hoy nos podemos ver, y la suerte que las mujeres hoy podemos hablar, y si no ya hubiera llegado a mi marido y me hubiera dicho se calla, deje de perder el tiempo, a ver, y me apaga el celular, y me apaga, ay qué susto, ay no, no, ay yo no quiero vivir eso, ay qué susto, muchachas, qué susto, apenas llegue mi marido, cállese, ay qué miedo, pero Pedro nos tranquilizó, me da esta risa la película que estoy armando yo aquí, Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos, o sea, la mujer del futuro, la mujer del futuro, oiga pues, está casada con hombres incrédulos, y eso pasa hoy mi amor, y eso pasa hoy, ay, entonces, contá, y entonces, ¿qué más decía ahí? Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas cansadas con incrédulos, indicándoles, o sea, que vamos a recibir una indicación, o sea, ¿cuál es la indicación entonces? ¿cuál es la indicación de Pedro para las mujeres que sufrimos? ¡ay, qué emoción! Vamos a ver cuál es la indicación, entonces, Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos, diciéndoles que no tenían que predicarle al esposo, oiga, mujeres, es que nosotras tenemos un problema, es que yo quiero que usted vaya al psicólogo, porque yo quiero que usted cambie, y usted tiene que ir al psicólogo, y tiene que ir también a la iglesia, porque si no, nos vamos a separar, mi amor, esa no es su tarea, se lo acabaron de decir, Pedro dijo, no dijo yo, no dije yo, señorita, a mí no me meten en ese enredo, claro, es que yo quiero que usted vaya al psicólogo, y también quiero que usted vaya a la iglesia, para que nuestro matrimonio pueda funcionar y perdurar, y también quiero que nos hagamos unos bañitos, y quiero que yo no sé qué, y quiero que me haga una limpia, y quiero que, esa no es la solución, mi amor, mire que se lo están diciendo ahí, y que fue lo que dijo Pedro, que cuál es la indicación de Pedro para nosotras las mujeres, y ya estamos hablando del siglo veintiuno, donde entendemos que la neurociencia nos está ayudando a entender cómo funciona el cerebro del hombre y cómo funciona el cerebro de la mujer, y que nos están diciendo, mujeres, vamos a trabajar, ahora pregunto, usted quiere saber lo que Pedro decía, usted quiere saber la indicación, cuál es la indicación de Pedro, yo quiero saber, yo quiero saber, a mí, a mí de verdad me interesa, a usted le interesa, no, yo ahora no, porque es que yo ahora no tengo ni marido, ni tengo nada, yo ya soy separada, yo ya soy sola, y usted ya murió para el mundo, entonces no le interesa, ah, bueno, listo, pero a usted, a usted sí quiere que le lea, ah, bueno, listo, Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulo, indicándolos que no tenían que predicarle al esposo, mujeres, ustedes le tienen que predicar al esposo, ustedes le tienen que estar pasando estos videos al esposo, usted le tiene que decir al esposo, mire, vea el video de Maribel de Vera para que usted aprenda, ustedes no tienen que hacer eso, vea, lea la Biblia para que usted aprenda, ustedes no tienen que hacer eso, no señora, aquí dice muy claro, Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas con incrédulos, diciéndoles que no, mujer, mujer, usted, no, tiene, no tiene, que predicarle a su esposo, esposo, mujer, este, este, acá, versículo, tres, es este, una de Pedro, tres, ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bajo las circun... No tenía que predicarle a sus esposos. Bajo las circunstancias. Su mejor manera... Oiga, Bea, Luisa, Sandra, Ana María, Marta, oiga, mujeres, Estela, ay, no necesito contarles esto. Miren lo que dice aquí tan hermoso. Bajo las circunstancias, su mejor manera de llegar a ellos... Oiga, 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 oiga. La mejor manera... Oh, my God, tan lindo. La mejor manera de llegarle a su esposo es... Chin, 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 chin. Juntos suspensivos. La mejor manera de llegarle al esposo es... Así queda como una película. ¡Qué hermosura! Bajo las circunstancias... Bajo las circunstancias... Oiga bien, bajo las circunstancias... Bajo las circunstancias... Espérate. ¡Hola! ¡Ay, no! Es que no sé. ¡Hola! ¿Y él? O por poros. Ok. ¿Y él? Ok. Ok. Bien, bien, bien. Ok. Oh. One second. Ay, no, necesitan... Espérame, no sé si es que necesitan algo. No, no sé si es que necesitan algo. Espérame, no soy asstec unal地a... Espérame, no se empieige a negle... Espérame, no soy así... Espérame, nena... Espérame, no soy así... Espérame, nene... Espérame, no sé si... Espérame. No, no... Espérame, no yo... Espérame, sí... Espérame. Espérame, sí... ... hipvio, espérame, 교 равay de manera... Gracias. Vamos, 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 vamos. Muchachas, díganme si no es muy interesante este tema. Estoy contenta con el tema. Es que me tocaron la puerta. Voy a terminar acá. Mire, bajo las circunstancias, ¿en qué circunstancias vivimos nosotros las mujeres? Vivimos en unas circunstancias donde apenas las mujeres nos estamos como quitando las lagañas. Mire que a mi papá le tocó todavía ver cómo el abuelito tenía autoridad sobre la abuela. La abuelita no trabajaba, la abuela no fue a la escuela, la abuela dependía económica, emocional, espiritual, de el abuelo, y eso estoy hablando de hace 80 años. Ahora, nosotras las mujeres somos una nueva generación, pero nos tenemos que educar cómo es que piensa el hombre y cómo es las, la, cómo, de dónde nosotros venimos. Entonces, voy a cerrar con esto. Bajo las circunstancias, muchachas, coma, lea, aprenda. Bajo las circunstancias, su mejor manera, mujer, su mejor, su mejor manera de llegar a su esposo, Hijo, hombre, vecino, es mediante el servicio amoroso. ¿Se oyó? ¿Se oyó lo que yo le estoy diciendo? Se lo voy a volver a repetir. Nosotras las mujeres no podemos manejar la rabia, el machismo, las mujeres al poder, el feminismo, y nosotras las mujeres vamos a derrotar a los hombres porque somos mejores que ellos. Eso no nos mandaron a hacer, mi amor. Ahí no dice eso. Y si usted no está yendo a la escuela cuántica mía, usted está yendo a otra escuela, donde le está diciendo a los hombres, no se les, no señora. Ahí dice servicio amoroso. Ahí dice que las mujeres tenemos que tener tacto. Ahí dice que las mujeres tenemos que tener seducción. Ahí dice que las mujeres, mi amor, ahí no dice que las mujeres con mediante la rabia y el azote, el hombre hará y condiciones. Ahí no dice, ahí dice servicio amoroso. Pregunto, ¿usted sí está sirviendo amorosamente a su esposo? ¿Yo qué creo que no? Usted no lo entiende. Claro, usted que lo va a entender si usted misma ni se entiende. Bueno, vamos a seguir leyendo. Esto está muy interesante. Mediante el servicio amoroso. Ellas debían mostrarle al esposo el amor abnegado que Cristo le mostró a la iglesia. Se vio. Al ser esposas ejemplares, lograrían agradar a sus esposos. Por lo menos los hombres dejarían a sus esposas practicar su religión extraña. En el menor de los casos, sus esposos se unirían a ellas y llegarían a ser cristianos. ¿Mediante qué? ¿Usted entendió o no entendió? Mediante el servicio amoroso. Porque entonces él va a decir, ¿pero en qué religión es que está mi esposa? ¿Qué será lo que le enseñan en esa escuela cuántica mía que mi esposa está lo más de querida? Es que yo veo que ella ya controla mucho la rabia. Yo veo que ella se muerde la lengua. Yo veo que ella tiene control y dominio propio. Yo veo que ella tiene carácter. Yo veo que ella tiene templanza. Yo veo que ella se valora. Yo veo que ella se respeta. Y yo ya no le puedo gritar a ella porque ella mismo pone un límite y ella no permite ya que yo le grite. Pero ella no me grita a mí, sino que ella tiene un control y un dominio propio. Y ella utiliza mucho la respiración y yo veo que ella toma mucha agua. y ella dice, mejor salgo a caminar y me voy a respirar. Y entonces yo la veo que ella tiene mucha rabia y ella llega y dice, déjame tomar agua. y le voy a respirar. y yo veo que ella solo me habla con cariño y con amor y yo veo que ella solo se respeta tanto que yo ya no la puedo gritar se convirtió en un borrador se convirtió en un borrador ¿por qué? porque ya ella dejó a nivel bioquímico dejó de sentir esos químicos que le hacía sentir esa rabia, esa adrenalina esos niveles altos de ira y esa adrenalina era la que lo juntaba con el esposo pero ella al respirar profundo y tomar agua elevó esa serpiente y subió a la mente de Dios y en la mente de Dios encontró paz y encontró amor y cuando abrió los ojos lo miró y le dijo amor mío yo te amo pero no permito que me vuelvas a gritar en tu vida porque yo me amo y me valoro y me respeto tanto que no acepto eso y ella se convirtió en borrador y entonces ¿qué pasó con el borrador y con el imán? mañana continuaremos continuaremos y entonces Marimelga o sea que ya no hay conexión ¿entonces puedo perder a mi marido? no no porque nosotros estamos actuando en la fe en el amor y el amor todo lo une pero es un amor otro es otro amor diferente usted no se me preocupe esto es esto queda así queda me convertí en borrador porque no pega no pega y me dice y me dice Marimelga pues usted me dijo que iba a traer a mi esposo si me amó pero tranquila tiene que ver la película tiene que hola ¿cómo estás Alicia? Alicia Mejía ¿cómo estás? este continuará en la película porque ella se convirtió en borrador ¿y qué pasó? con el otro tranquila esto queda ahí continuará acuérdese que aprendemos por repetición acuérdese que tenemos tres cerebros no se le vaya a olvidar que es que nosotras estamos haciendo una reprogramación neurocuántica mire qué tan cuántica fue que nos fuimos para la Biblia vea nos fuimos hicimos un viaje al pasado en los años 62-64 antes de Cristo cuánticos mujeres somos cuánticas y traemos en el ADN esta información y esta y esto 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 ahora solamente estamos actualizando y renovando la información y hace no sé cuántos años antes de Cristo dijeron en el amor y en el servicio del amor y hoy la ciencia está diciendo en el amor y en el servicio del amor vea se juntó este con este se juntó la religión con la espiritualidad perdón se juntó la espiritualidad con la religión se juntó la espiritualidad con la ciencia mujeres ay cuál es el chisme del mastermind sí cuál es el chisme del mastermind se me había olvidado el chisme tan importante del mastermind mujeres el chisme del mastermind es que es que yo me comprometí con las mujeres que asistimos a ponerle fecha a nuestros proyectos nos comprometimos a reescribir la nueva historia y hoy oficialmente me comprometo ante ti ante la cámara y ante este programa que el día 22 de enero del 2020 voy a reescribir el libro que se me perdió pero Dios es tan lindo tan hermoso porque en el libro que se me había perdido no tenía esta información neurocuántica ¿para qué? para romper maldiciones bravo bravo y entonces ¿cuál es el chisme? que ya conecté neuronas tengo las neuronas conectadas muchachas miren el nuevo libro es que Dios es hermoso yo lo amo yo amo a Dios conecté neuronas todas las neuronas las conecté es una conexión neuronal y gracias anoche en el mastermind que dije no sabe qué vamos a comprometernos muchachas tenemos que tener la obligación y el compromiso de reescribir nuestra historia y es un mandato divino de Dios es un mandato divino de Dios esto es un mandato de Dios acuérdense un servicio con amor y para que una mujer preste un servicio con amor a su hogar a su familia tiene que trabajar mucho la mente y tiene que romper con todas esas maldiciones porque este es el trabajo que nosotras tenemos que hacer con romper con cuáles maldiciones con las maldiciones de maltrato de infidelidad de rechazo de abandono de 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 como se llama de víctima con todo eso y para eso nosotros para romper estas maldiciones tenemos que aprender a entender cómo funciona el cerebro a nivel qué a nivel neurocuántico y entonces este nuevo libro cambió totalmente cambió totalmente el que tenía escrito no era y por eso se me perdió ¿sabe por qué? y anoche me decía Sandra en el Mastermind me decía Marimelda Dios sabe cómo hace las cosas y a lo mejor usted se le perdió la información pero usted toda la tiene en su cabeza y Dios le dio un talento a usted y miren el talento que me dio y hoy esta fue la revelación que me dio Dios a mí para que yo pudiera entender cómo es que se van a romper estas maldiciones y cómo es que yo tengo que hacer para escribir el libro y ya tengo los pasos paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 paso 5 paso 6 paso 7 paso 8 paso 9 9 variables aplicadas con las raíces bioquímicas bioquímicas que que esto es una bacanería como le pareció Sandra si o no que muy bacano entonces chisme chisme del Mastermind me comprometo a sacar el nuevo libro de romper maldiciones para el día 22 de enero con la ayuda de Dios yo lo voy a hacer porque yo soy una mujer muy juiciosa porque yo soy una mujer que va a aplicar los las 9 variables ¿cuántas variables va a aplicar Marimelda? 9 9 va variables ¿para qué? nuevas revelaciones exactamente y entonces ¿qué voy a hacer? voy a aplicar las 9 variables para romper maldiciones para romper la maldición del abandono porque a veces abandono los proyectos y entonces para romper las maldiciones de la planeación y para nosotros poder planear tenemos que activar el área prefrontal del cerebro por eso tenemos que aprender a entender el cerebro y cerebro esta área prefrontal es la que planea es la que hace la determinación es la que puede escribir puede leer y puede practicar muchachas este reto está muy interesante la verdad que las invito a que se registren aquí en la escuela cuántica mía apenas estamos empezando el reto el reto tiene que ver con cómo funciona el cerebro del hombre cómo funciona el cerebro de la mujer y cómo viene cargada todas esas memorias ancestrales en nuestro ADN bueno muchachas las espero mañana vamos a hablar un poquito de este proceso y va todo involucrado o sea todo tiene una relación bioquímica con lo que nos está sucediendo porque el cerebro del hombre piensa diferente al de la mujer y nosotras aprendemos por repetición bueno estoy muy contenta muy agradecida muy bendecida estoy feliz estoy como una hija de Dios agradecida y respetuosa de él amando a Dios sobre todas las cosas ustedes no se preocupen muchachas si entran y salen mujeres del grupo ustedes tranquilas no a todo el mundo le interesa esta información no a todo el mundo le interesa educarse la gente piensa que es más fácil hacer otras cosas y hay que respetar la creencia de cada uno me voy a ir que nos encontraron a mostrar por aquí ah bueno pues nos vemos ahora bueno chao entonces hola ¿cómo estás Edi? quiero decirles que va a entrar y va a salir mucha gente es normal van a entrar no les gusta porque romper maldiciones María y Meldi ¿cómo rompo yo maldiciones? ¿cómo hago? dígame si voy a traer o no voy a traer la pareja aquí no trabajamos eso esta no es la escuela para eso no es la escuela es para aplicar esas nueve variables romper esas maldiciones y educarnos y poder entender cómo funciona el cerebro del hombre cómo funciona el cerebro de la mujer y mediante el servicio del amor ay que me quedó muy lindo ¿sí o no? mediante el servicio del amor nosotros vamos a romper maldiciones qué hermosura Alicia ¿dónde es? mira te registras acá te registras acá en la escuela cuántica mía donde nosotros estamos haciendo estos talleres y donde nosotros nos estamos educando aquí te registras mira edúcate mujer edúcate es más cara la ignorancia que la educación mira aquí nos estamos educando las mujeres esto es una escuela cuántica mía porque es que escuela porque estamos aprendiendo paso por paso porque aprendemos mediante repetición porque unimos muchas variables y porque aplicamos estas nueve variables bueno se me acabó el tiempo de hoy mañana con la ayuda de Dios les voy a explicar este proceso porque esto funciona de verdad que funciona esto funciona bueno mujeres hermosas las amo chao acuérdense de sus resúmenes acuérdense del dibujo este es el dibujo que vamos a hacer el cerebro reptiliano el cerebro límbico y el cerebro humano mañana vamos a repetir esto reptiliano es sobrevivencia emocional es la rabia el odio la incomodidad la frustración la culpa y la depresión y el área cerebral humana es la corteza cerebral es el futuro muchachas el futuro las imágenes la percepción la sensación la comprensión el entender la conciencia cuántica muchachas tomenle una foto a esto por favor listo mis muñecas hermosas divinas preciosas yo las amo mediante el servicio del amor vamos a cambiar nuestro adn chao 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 Gracias.